Ha dejado de ser la ciudad más violenta de México y del mundo. Esto de acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC. Esto en relación a muertes violentas. Dicho consejo ubica esta frontera en el lugar número 19 de 50 ciudades registradas en todo el orden. Mientras que a nivel nacional ocupa el lugar número 7. En el mismo informe se señala que el caso más relevante de reducción de homicidios es el de Ciudad Juárez. Que durante tres años consecutivos, 2008, 2009 y 2010, ocupó el primer lugar mundial entre las ciudades más violentas. Y que en el 2012 ocupó el segundo lugar. Durante el 2009 alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Pero ya en el 2012 fue de solo 56, lo que representó una reducción del 76% en este rubro. Actualmente el primer lugar lo ocupa San Pedro Sula, Honduras. Por segundo año consecutivo. Mientras que la ciudad más violenta de México ahora es el puerto de Acapulco. Seguida por la ciudad de Torrión en el lugar número 5. Nuevo Laredo en el escaño número 8. Mientras que la ciudad de Chihuahua aparece en el lugar número 32. En lo que va en el 2013, de acuerdo a archivos periodísticos de las noticias. Se han presentado en esta frontera 30 muertes dolosas. Y se han localizado 4 osamentas. Antonio Pérez e Iván Ruiz.